Tengo un país hermoso de magia y riquezas Lo llevo en mi corazón Del imperio de los incas De nuestra Pachamama un sentimiento Bicolor De costa y de ellas Playas de sueños y esperanza Agitando pañuelos de nuestra marinera El canto de la tierra de nuestra cordillera El fuego en la sangre de nuestra febril selva Trazando con la narcoma Eh oh, eh oh, yo te quiero, Perú Llevo tus bellos colores De mi alma y mi sangre Eh oh, eh oh, yo te quiero, Perú Con orgullo grita agredido El Perú carajo Tengo la fe intacta El fuego en la sangre de nuestra febril selva Tengo la 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 febril selva Te quiero, Perú Tengo la febril selva Tengo la Dracula